Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ven Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Mais avant tout Esquina esquina y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro si, ok ahí vamos y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba si, los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba si, los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Vamos a decir, 나 esta fiesta no stimulus Vamos a decir, explíme-toi Vamos a decir, explíme-toi Francescres Vamos a decir, explíme-toi Filles, explíme-toi Escréable, explíme-toi Vas de ir a tener Ay noしょう, no reset No reset, est apoco, es apocoz incígnete Pero si, no reset, es apoco, es apocoz incíandin Gateway Pero si, no reset, es apoco, es apacer incígnete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!